¿Qué es lo que realmente hace esta entidad? ¿Cómo está organizada? ¿Qué derechos y deberes tenemos los empleados? ¿Tendrá la institución una ética clara de trabajo? ¿De qué se trata eso de la financiación y el redescuento? En fin. Bueno, primero te diré, Nicolás, que debes sentirte orgulloso porque Findeter, desde hoy tu entidad, se rige por una gran vocación de servicio al cliente, por el respeto, la integridad y el compromiso de trabajar por Colombia. Findeter es un banco, pero no el banco formal con servicios al público, no, sino de segundo piso. Y no es que esté ubicado en el segundo piso, sino que somos la banca del desarrollo del país, que apoya el progreso sostenible de las regiones a través de la financiación de proyectos de infraestructura que generan bienestar y mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Oficialmente, Findeter es un establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de Hacienda y vigilado por la Superintendencia Financiera. La creación de Findeter fue autorizada por la Ley 57 de 1989 e inició sus operaciones en 1990. Desde entonces, ha contribuido a la construcción del país apoyando proyectos de desarrollo social. Esta es su composición accionaria, y te voy a mencionar nuestras tres actividades clave. Primero, Findeter redes cuenta créditos a empresarios públicos y privados para realizar programas o proyectos de infraestructura en las diferentes regiones. Somos los que movemos la rueda que impulsa nuestra nación, los que construimos el futuro con proyectos sostenibles. Segundo, capta recursos del público mediante la emisión de títulos como los CDT y la emisión de bonos, y además celebra contratos de crédito interno con bancos nacionales y externos, con la banca internacional, específicamente con la banca multilateral. Y te cuento algo más. Contamos con una calificación AAA que nos posiciona en el mercado de capitales como un banco sólido, rentable y seguro. Y tercero, Findeter otorga certificados de elegibilidad para proyectos de vivienda de interés social, proyectos de aguas e infraestructura, después de verificar sus requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Importante, ¿no te parece? Además, la entidad tiene vida gracias a un marco legal que la forma, permite su funcionamiento y la organiza por procesos para obtener la satisfacción del cliente. En su organigrama, arriba, está la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y la Presidencia. Y desde allí se coordinan los procesos estratégicos, de evaluación y control, misionales y de apoyo. También te cuento, Nicolás, que Findeter dispone de una red de oficinas en el país, compuesta por regionales, zonas y oficinas satélites. Hablando de procesos, te voy a contar sobre los misionales, es decir, el corazón del negocio. Allí encuentras la Vicepresidencia Financiera, donde están las fuentes de fondeo o financiación de Findeter, con base en emisiones directas de CDT o por medio de la banca multilateral, que garantizan que nuestra entidad tenga siempre los recursos disponibles para su funcionamiento y para cumplir con su objeto. Desembolsar recursos para proyectos en los sectores que apoya. Bueno, y te preguntarás, ¿al manejar tantos recursos la vigilan? ¿Qué si la vigilan? ¡Uf! Nada menos que la Superfinanciera, la Contraloría, la Procuraduría y todas las demás IAS. También se vigila a sí misma con la Oficina de Control Interno de Gestión, por medio de auditorías internas de gestión y de calidad, de las que resultan unas recomendaciones a cuya adopción y cumplimiento también les hacen seguimiento, con mecanismos acordes con el código de buen gobierno que la entidad ha adoptado. Porque recuerda esto, con tu trabajo y el de tus compañeros, sembramos transparencia para cosechar confianza. Nicolás, otro asunto son los programas especiales que lleva a cabo la Vicepresidencia Técnica, que impulsa la política de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario para ahorradores en las ciudades, al dar elegibilidad a los proyectos de infraestructura para que puedan acceder a los subsidios a través de la evaluación, calificación y certificación de proyectos. Esta dependencia también da asistencia técnica y acompaña la formulación de proyectos para construir viviendas, acueductos, centros de salud, escuelas, vías o cualquier otro proyecto de alto impacto. Sí, porque en FINDETER respaldamos proyectos que cimentan ciudades sostenibles. Bien, Nicolás, ahora te hablaré del proceso misional que maneja la Vicepresidencia Comercial, el redescuento, del que seguro has escuchado hablar. Esta modalidad de crédito se da cuando un empresario acude directamente a cualquier entidad financiera o no financiera para que le presten dinero, para financiar un proyecto de infraestructura en uno de los sectores que financia FINDETER y así mejorar la calidad de vida de muchas personas en las regiones. La atención de este empresario y este intermediario financiero se hace desde esta Vicepresidencia, que cuenta con ejecutivos y profesionales preparados para dar asesoría y acompañamiento técnico, financiero y comercial en Bogotá y la red de oficinas. Esta Vicepresidencia también opera el servicio al cliente, la inteligencia de negocios y el área de mercadeo. Como verás, somos un banco que se proyecta al mundo, que defiende principios y lucha por un sueño llamado NACIÓN. Bien, hablemos del servicio al cliente. Gracias a su filosofía, FINDETER busca que sus funcionarios tengan una posición proactiva frente a todos sus clientes, proveedores, coequiperos o visitantes. Una buena atención. Por favor, aprende esto, Nicolás. Implica que por medio de la voz, los gestos o las miradas, todos en FINDETER ofrezcamos nuestra mejor actitud y apoyo. En esta área, el lema es La atención al cliente, la razón de ser de nuestra organización. Como si lo anterior fuera poco, FINDETER pone en práctica el Sistema de Atención al Consumidor Financiero, SAC, un conjunto de actividades que propician un ambiente de protección y respeto de los consumidores financieros. Nicolás, todo lo que acabas de conocer se alcanza gracias a las acciones que se realizan desde los procesos estratégicos. Te quiero hablar de la Gerencia de Planeación, que asesora a la Presidencia sobre el rumbo de la institución y genera información basada en un seguimiento a las gestiones y a la información interna. Pero esto no termina aquí, no, no, no. Porque también monitorea y sigue la participación de FINDETER en los sectores económicos donde tenemos presencia. Esta información recopilada permite a la entidad manejar de manera unificada los datos y las herramientas en sus procesos internos. ¿Cómo ves la cosa hasta ahora, Nicolás? Interesante, ¿cierto? Con esto, has podido hacerte una idea del impacto social tan favorable que genera nuestra organización, ¿cierto? Ahora te presentamos el Sistema de Gestión Integrado, que también hace parte de la Gerencia de Planeación. En él se administran los procesos, su documentación e interrelación. También se registra el desempeño de FINDETER y su capacidad de proporcionar productos y servicios que respondan a las expectativas de sus clientes y partes interesadas. También es estratégica la Dirección de Comunicaciones, que busca que la información, la gestión y los productos de FINDETER se comuniquen efectivamente y lleguen de manera oportuna a los públicos internos y externos. Comunicaciones organiza el escenario para que la entidad y sus áreas se luzcan. Para ellos es muy importante que la comunicación fluya o funcione y ayudan a cristalizarla y a transmitirla de la manera más efectiva a través de canales internos y externos como carteleras, Prisma, FINDENET, Página Web, Ruedas de Prensa y Redes Sociales, por lo que es muy importante que en cualquier proceso comunicativo cuentes con ellos desde el principio. En el plano de la gestión de riesgos, el papel clave lo cumple la Vicepresidencia de Crédito y Riesgos, dedicada a desarrollar modelos de gestión y administración de los riesgos financieros y operativos, y toma decisiones debidamente calculadas y ajustadas a los niveles de riesgo aceptados por la Junta Directiva de FINDETER para proteger el patrimonio de la entidad. Nicolás, como te puedes dar cuenta, es muy importante que seas consciente, independiente del cargo que vas a ocupar, que como esta es una entidad financiera, hay riesgos internos y externos de tipo estratégico, operativo, financiero, de lavado de activos y de fuga de información, entre otros. Entonces, esta Vicepresidencia difunde las normas, capacita y sensibiliza a todos los empleados para establecer los controles necesarios. Nicolás, te preguntabas al comienzo por la ética, pues déjame decirte que FINDETER cuenta con un código de buen gobierno, que son normas universales de convivencia que todo servidor debe cumplir al ejercer sus funciones. Y adicionalmente, aplicamos unos valores corporativos que nos ayudan a reforzar nuestro comportamiento. Otros procesos de interés, Nicolás, son estrategia financiera, operaciones pasivas y el proceso de operaciones financieras, que planean y efectúan la gestión financiera de FINDETER para sostenerla en el tiempo manteniendo adecuados niveles de liquidez, captando recursos para el fondeo de las operaciones de la entidad a través de la mesa de dinero e invirtiendo los excedentes con el fin de optimizar la rentabilidad de la entidad. Estos procesos dependen de la Vicepresidencia financiera, así como de la Dirección de Tesorería, Jefatura de Estrategia Financiera y Jefatura de Banca Internacional. Ahora te presento la Secretaría General, que administra la entidad, apoya y asesora al presidente, suministra información a los miembros de la Junta Directiva, a la Asamblea de Accionistas y a los organismos de control, y es el conducto para responder sus solicitudes. Desde esta área, se coordinan varios procesos de apoyo relevantes para que nuestra organización funcione correctamente. De esta Secretaría depende Servicios Administrativos, encargada del funcionamiento logístico y práctico de la entidad. Todo lo que necesite tu área para desarrollar bien el trabajo, pueden solicitarlo a través de la Intranet, por ejemplo, recursos de caja menor, papelería, acceso al parqueadero y servicios de cafetería, entre otros. También está la Dirección de Gestión Humana, un área de apoyo estratégico que no duerme para que Findeter cuente con el personal idóneo y competente en todas las áreas, y al mismo tiempo para promoverlo en sus facetas laboral y personal, y todos seamos cada día mejores empleados, personas y familias. Como puedes ver, Nicolás, esta área ha tenido mucho que ver con todo tu proceso de selección y contratación, y lo tendrá de aquí en adelante, porque una vez al año evaluará tu desempeño, basándose en las competencias de la organización y en tu nivel como empleado. Bien, esto que sigue te interesa mucho, porque Gestión Humana trabaja por el bienestar de los empleados. Busca que las personas que trabajamos aquí tengamos un ambiente de trabajo adecuado, que nos sintamos satisfechos realizando nuestras funciones y, al mismo tiempo, logremos una integración interna que mejore el ambiente laboral. Esta dependencia recibe de los empleados las sugerencias y sus necesidades. Nicolás, otro asunto que quiero contarte es el compromiso de Findeter con el ambiente y su responsabilidad social-empresarial. Por eso firmó un convenio de cooperación técnica para crear estrategias financieras que permitan incentivar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en diferentes regiones del país y así participar en el mercado del carbono. ¡Imagínate! Findeter trabaja en un ambicioso plan de gestión ambiental, con el que minimiza los impactos al ambiente de todos nuestros procesos y busca obtener varias certificaciones. Muy responsable, ¿no te parece? Bien, ahora te voy a contar de los diferentes procesos que desarrolla la entidad y de las dependencias a su cargo. Los procesos creados más recientemente en Findeter son la Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental, la Banca Internacional de la Vicepresidencia Financiera y la Inteligencia de Negocios, que pertenece a la Vicepresidencia Comercial. Debes tener en cuenta que, como en todo banco, la puntualidad en Findeter es muy importante. Además, debes portar el carnet en todo momento, ya que es tu identificación dentro de las instalaciones y debes registrar tu huella para el uso del biométrico. Y claro, también es indispensable que muestres siempre la mejor actitud. Nicolás, ahora empieza tu propia experiencia y aprendizaje dentro de esta grandiosa entidad. Ya tendrás oportunidad de profundizar en todos estos temas. Espero que vivas una excelente experiencia y recuerda, tu actitud y compromiso son importantes para seguir construyendo país. Nuevamente, bienvenido.